¡Mucho! abranse que ya se va a venir algo que le quieran decir a la cámara es que se ha llegado hace ratito puro cotorreo No puede, no puede, no puede, se está grabando Este es como se hagan un poco Si no hay un sector de la vida, se nos trae a la gente que se va a ir Aguayo, ahora ya está bien Estoy aquí a esperar a ver una carrera Sí Le damos, vamos a apuntarle al cabello negro Que se vea allá Y ya se va a perder Este es el favorito, este está muy chiquito Pero tiene un año jugando